Una aventura que a diario viven numerosas personas a atravesar el anillo periférico tuvo una víctima más. El percance ocurrió en la zona poniente de esa vía, un lugar donde no hay pasos peatonales a diferencia del sur y oriente. Numerosas personas como trabajadores, estudiantes, amas de casa, etc. atravesan la vía corriendo, ya que el paso de automotores es intenso. En algunos sitios, como cerca de las escuelas, hay agentes de la SSP que detienen a los vehículos para que los peatones tengan que atravesar esa arteria. Esta vez un ciclista cuya identidad se desconoce fue embestido por una guiadora a la altura de kilómetro 38, cerca del cruzamiento con la avenida Jacinto Canec. El accidente ocurrió cuando la guiadora, cuyo nombre tampoco se proporcionó, transitaba de suroeste a noreste. En ese momento intentó cruzar transversalmente el ciclista en el cuerpo interior de esa vía. La guiadora increpó al reportero por tomar fotos de lo ocurrido. La guiadora iba en el Fiesta Placas YZJ 8832, tenía un informe de una dependencia del gobierno federal, al parecer de la Conagua. El ciclista, vigilante de alguna empresa de ese sector, recibió fuerte golpe al ser chocado y su estado de salud es grave. Con su cuerpo, rompió el panorámico del automóvil. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.